Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues hoy vamos a preparar un delicioso cóctel de camarón. Mi hija y yo los vamos a preparar a ver cómo nos sale. Primero que nada ya cocimos el camarón con su respectivo laurel y ajo, cebolla y vamos a poner los ingredientes que son el tomate bien finamente picado, el cilantro. Posteriormente le agregamos la cebolla morada bien picadita, finamente picada. Miren, luego vamos a agregarle el aguacate. Solo una cosa, ¿saben qué? Se nos olvidó el pepino, también lleva pepino. Porque ya había ido tres vueltas a traer el, ya había ido tres veces a traer verdura que se me había olvidado, pero ya no quise traer el pepino. Bueno, y ahora le vamos a poner el apio finamente picado. Le ponemos chile jalapeño. Puede ser chile serrano, nosotros le vamos a poner chile jalapeño. Y luego le vamos a poner los camarones. Son camarones, nos dijeron que esos eran camarones medianos, porque hay jumbo, pero están más caros. Vamos a ponerle de esta, miren, que es una salsita de cápsula, es cápsula. Nomás que está muy líquida. Así la venden ya. Ay, ya me estoy saboreando, se me está haciendo agua la boca. Luego le vamos a poner clamato. Ese clamato tiene poquito chile, porque sabe picocito. Y luego se le pone también cápsula. Y yo compré esta cápsula sin fijarme que tenía jalapeño. Chile jalapeño. Y la probé. Ay, está bien deliciosa. Vamos a ponerle de esa salsa cápsula. Y le vamos a poner también de esta salsita, miren. Esa tiene un sabor muy rico. De esa se les pone a las micheladas, creo. Pero yo de esa le pongo al coctel de camarón. Ahora le vamos a poner el caldo donde cocimos los camarones. ¡Mmm! ¡Qué deli! ¡Qué deli! Con ese caldito le ponemos más. Bueno, pues ya es al gusto, ¿verdad? Ya es al gusto. Ahorita que ya lo sirvamos, este le vamos a poner más caldito. En este caso, nosotros le pusimos chile. Ahí, chile jalapeño a ese coctel. Porque es para los grandes. Dejamos estas porciones para ponerles a los cocteles que le vamos a hacer a los pequeños de la casa. Bueno, ahora vamos a preparar un coctelito. Se le puede poner limón aquí, ya lo que está preparado. Pero en este caso, nosotros no le pusimos limón porque no a todos les gusta con limón. Entonces, ese es opcional, pero sí lo tenemos. Sí tenemos aquí el limón. Miren, aquí está el limón. Y también se acompaña con sus totopos. Sus totopos y sus galletitas saladas. ¡Delicioso! Ahí está el coctelito. Ahorita preparamos los de los niños. Bueno, pues, provecho. ¿Ustedes gustan? Aquí los esperamos.